Creo que lo más chévere de trabajar en Arendina es que nos exigimos bastante, queremos siempre hacer lo mejor posible, pero también nos cuidamos bastante, nos cuidamos como compañeros de trabajo, como institución. Detectar entre, no sé, 20, 25, 30 informes investigativos que te entregan los estudiantes, detectar a ojo o por pura intuición, como a ver si me acuerdo este estudiante cómo habla, si esta redacción sí es de él, si me suena raro y entonces la googleo, pues es desgastante, pierdes tiempo, pero cuando yo veo en la herramienta tenemos la posibilidad de entregar ahí, de tener los quick marks, programar, sentarte a leer un documento de 5, 10, 15, 20, 30 páginas y multiplícalo por 200 o 300 estudiantes, es una cantidad de tiempo exigente y desgastante, te cansa sentarte a leer, ¿no? Y si hay errores y si hay prácticas de plagio, cada vez menos, insisto, es desgastante. Empecé a explorarlo y empecé a darme cuenta, oye, tiene un montón de elementos que me facilitarían la vida, que me permitirían interactuar de manera diferente con los estudiantes y empecé como a explorar y a descubrir qué era más allá de, bueno, podemos ver la coincidencia de los documentos, podemos ver de qué fuente se sacó algo o qué tanto de otros autores hay allí o cómo están presentando la información. Las rubricas y los quick marks, yo creo, no, porque me facilitan la vida y que yo pueda automatizar, sistematizar ese comentario, los enlaces de búsqueda, de refinamiento de ello es supremamente útil y entonces me permiten que ese tiempo yo lo dedique a otras cosas, darle ese lugar protagónico al estudiante y que pueda realimentar con seriedad a través de preguntas guía, pero también a través de su propia valoración y de la posibilidad de hacer comentarios, a ellos les hace sentir importantes y apropiarse del conocimiento, o sea, esto es mío, yo también sé y yo también puedo aportarle a mi compañero y puedo recibir comentarios de mis compañeros o tal vez el mismo estudiante lo pueda decir en un lenguaje mucho más sencillo que el docente. Que alguna vez un compañero me decía, ya terminaste de revisar, acá los llamamos PPA, proyecto pedagógico de aula, y yo le decía, sí, claro, ya acabé, todos los grupos, sí, todos, pero ¿cómo haces? Y yo, turnitín. Es súper chévere porque, por ejemplo, estudiantes de último año me escriben y me dicen, profe, estoy terminando mi trabajo de grado, porfa, tú me lo ayudas a pasar por turnitín a ver si cite bien, si se me escapó alguna referencia, o sea, que un estudiante te pida, como con toda la tranquilidad, pásame el trabajo para ver si lo hice bien, si alguien hace plagio, si alguien no trabaja con integridad académica, que es lo que buscamos, jamás va a decir, pon mi trabajo allí.